Este programa es presentado por Deuda Cero, la solución a su problema financiero. Deuda Cero, la solución a su problema financiero. La solución a su problema financiero. José Antonio Cisneros, que nos va a estar hablando acerca, precisamente, de qué son los esteroides anabólicos, cómo funcionan. Y vamos a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con el Salón de la Fama. Deportes CBTV arranca así. Esa pregunta tiene trampa, ¿eh? Esa pregunta tiene trampa. Les voy a dar un dato para que no caigan, porque mucha gente ha caído. Incluso Carlitos Feo, que tuvimos invitados la semana pasada, cayó. El lado no es forzado, ¿ok? Es importante que lo sepan. Ya, no digo más nada. La respuesta cuando se acabe el programa. Bien, vamos a hablar acerca de qué pasó, por qué el Salón de la Fama le cierra las puertas después de 10 años consecutivos a Roger Clemens, a Barry Bones. Y al más olvidado de todos, al que nadie defiende, a Sammy Sosa, que pareciera no tener enemigos o no tener amigos personales desde que se pintó de pink aquella vez, ¿se acuerdan? Bueno, es que Sammy se dedicó más a la farándula y a celebrar cumpleaños que a proteger su legado. Y lamentablemente Sammy queda por fuera. Las mismas características de Barry Bones y Roger Clemens. Sí, hay dudas generalizadas acerca del uso de esteroides. Ojo, ninguno de los dos fue encontrado culpable porque ambos llegaron a acuerdos y de lo que se les acusaba en los juicios de los que no se hallaron culpables, era de perjurio y no de uso de sustancias esteroídicas, ¿ok? O de sustancias prohibidas en general, porque hay cosas que no son esteroides que también se usan para mejorar el rendimiento. Así que vamos a hablar de sustancias para mejorar el rendimiento o PETS. De ahora en adelante le decimos PETS. Pues bueno, estos señores utilizaron PETS porque nadie me va a convencer a mí de que Roger Clemens esperó hasta tener 42 años de edad para tener su mejor temporada en efectividad en las grandes ligas. 1'68 puso Roger Clemens a los 42 años de edad, cosa que no hizo durante toda su carrera. Ah, pero si vamos a ver más y vamos más allá. El mismo Roger Clemens puso 4 de sus 7 Sions cuando tenía más de 35 años. Ah, y no me hagan hablar de Barry Bones, que ganó 4 MVP después de los 36 años de edad. Ojo, no solo eso, sino que sus mejores temporadas como honronero vinieron todas después de los 35 años. Aquí hay gato encerrado. Y eso fue lo que vieron los miembros del Baseball Writer Association. Explicamos. El Salón de la Fama es un ente que no tiene que ver con el béisbol. Es simplemente un museo que tiene, además del museo que se encarga de preservar la historia, un Salón de la Fama que es un nicho especial para los que son inmortales. Bien, eso se lo delegó Grandes Ligas a una institución aparte que es el Salón de la Fama. Y ellos a su vez le dieron aparte a una organización que se llama Asociación de Escritores de Béisbol, la responsabilidad de ser quienes elijan. Es decir, mi querido amigo, mi querida amiga, cuando tú dices, no, es que el béisbol la tiene cogida con Barry Bones. No, no es el béisbol, no es las grandes ligas, ¿ok? Son los periodistas que votan y que hacen un análisis y deciden esto. Tampoco es que esto sea el sitio para que los inmaculados, como dicen, no, esto ahora es el lugar de los inmaculados, deberían escoger a, no sé, a la madre Teresa de Calcuta, al Salón de la Fama. Sí, se trata del legado, se trata de ser inmortal. Y te voy a hacer una pregunta, si tu esposa pasó 10 años casada contigo, siendo la mejor madre, siendo la mejor esposa, y después pasó 5 años poniéndote los cuernos, ¿la perdonarías? Esa es la pregunta que le dejo a todos ustedes antes de irme al corte, porque cuando regrese voy a estar hablando con el doctor José Antonio Cisneros acerca de qué son las sustancias para mejorar el rendimiento, ¿cuáles son estas sustancias? ¿para qué sirven? ¿y de verdad los números de Barry Bones, Roger Clemens y los demás se vieron abombados? ¿o es que ellos tenían el talento y esto es simplemente una curita que se pone en un momento determinado? Todo esto lo vamos a estar hablando aquí en Deporte CBTV. En instantes, el doctor José Antonio Cisneros con nosotros. Ya volvemos.